¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 346 del manga de Boku no Hero Academia, ya que sí, la batalla final ha comenzado y en esta ocasión nos vamos a enfocar principalmente en la batalla principal que es contra el mismísimo Shigaraki. Aunque por obvias razones sin Deku debido a que este fue atraído a otro lugar. Aún así los héroes dan una demostración de la excelente planeación que tenían para enfrentar a Shigaraki, aunque por obvias razones sabemos que este es el enemigo más poderoso de todos. Pero ya estaremos observando y analizando lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 346 está titulado Una plataforma de aprisionamiento increíble, ya que sí, gran parte del capítulo se nos muestra la fabricación de esta plataforma y cuáles son sus múltiples componentes para el funcionamiento, ya que sí es una plataforma colosal. Pero bueno, ahora sí, ya comenzando con el episodio, afortunadamente se nos revela que no solo eran Bakugo y Bezjin los que estaban encargados de enfrentar a Shigaraki, sino que también estaban respaldados por Tamaki, Negire, Headshot y Mirko. Así es, este escuadrón era el encargado para enfrentar a Shigaraki. Algo que me llama la atención es que se encuentran aquí dos de los tres grandes y no observamos al tercero. Probablemente a él se le haya elegido para otro campo de batalla o también cabe la posibilidad de que sí se encuentre aquí, pero esté esperando el momento oportuno para atacar. No lo sé, díganme en los comentarios si creen que Mirio puede aparecer aquí, ya que de hecho muchos teorizaban que Mirio sería de los que más batalla podrían darle a Shigaraki, aunque tampoco estoy tan seguro, pero creo que podría ser de ayuda. Y bueno, una vez se nos presenta a este escuadrón observamos que están realmente sorprendidos debido a que Deku no se encuentra junto a ellos y por obvias razones este era una de las partes más importantes del plan y del escuadrón en sí. A pesar de la preocupación de casi todos, observamos que a Mirko no le importa y ella ya quiere comenzar con los shingadasos. Esa es la actitud de Mirko, aunque al final del capítulo se le va a hacer realidad. De esta manera ahora cambiamos con Shigaraki, el cual al ser transportado a esta base comienza a analizarla dándose cuenta de que efectivamente es una base flotante, muy probablemente para causarle problemas a su deterioro y obviamente tenerlo aislado, ya que se da cuenta que está completamente solo sin ningún compañero que haya sido transportado también ahí. A pesar de eso, por obvias razones Shigaraki no está preocupado ya que es el ser más poderoso de Boku no Hero Academia, así que que le van a hacer unos cuantos héroes, comenzando a aplicar rápidamente lo que ya esperábamos que es su deterioro y comenzando a destruir así la base. Pero en este momento comenzamos a observar las medidas que tiene este aprisionamiento contra Shigaraki ya que justo la placa donde Shigaraki estaba aplicando deterioros salta por los aires lanzándolo hasta el techo de las instalaciones el cual a su vez tenía una barrera eléctrica por lo que este es rápidamente electrocutado. Además, debido a esta carga de electricidad, Shigaraki se paraliza momentáneamente dándole la oportunidad a Bess Jins de capturarlo y lanzarlo contra el suelo. De esta manera explica que sin importar lo poderoso que sea Shigaraki, una descarga eléctrica muy potente en su cuerpo hará que su cerebro se desactive por al menos un momento. De esta manera Shigaraki se percata que aquel pedazo que había destruido efectivamente desapareció en totalidad pero fue simplemente un pedazo, obviamente esta es una de las medidas que tienen para detener el deterioro. Pero a pesar de esto Shigaraki menciona que no importa ya que tan pronto toque el suelo una vez más él se encargará de destruir toda esta base, aunque tenga que ir pedazo a pedazo. En ese momento Bess Jins menciona otra de las partes del plan ya que dice que no se preocupe por ese pedazo que ha sido destruido muy pronto lo van a reponer ya que tienen materiales ilimitados preguntándole si no ha puesto atención debido a que su cerebro está frito. Declarando una frase realmente épica que le dice este lugar fue específicamente creado para derrotarte, una tumba en los cielos. Y bueno la verdad es que esta parte de Bess Jins me encantó que él sea uno de los héroes principales en encarar a Shigaraki ya que directamente se supone que él es el de mayor estatus en esta pelea debido a que el top 1 y 2 se están enfrentando a All4One, él es el que debería liderar el equipo. Pero bueno continuando con el capítulo se nos muestra lo que hay detrás de esta fortaleza y cómo es que se van a reponer cada una de las piezas. En primera instancia se nos muestra al maestro de Hatsume, Power Loader el cual rápidamente se da cuenta de cuáles bloques fueron destruidos informando esto a Cementos el cual a su vez está proporcionando parte de los materiales para reconstruir esos bloques. Aunque también son necesarias algunas partes específicas de las cuales Momo está siendo la encargada de crear. De hecho en este punto vemos un encuentro de waifus supremas, así es tenemos a Hatsume y Momo en una misma página resolvamos esto de manera civilizada por favor en los comentarios. Pero bueno regresando con Bess Jins dice que después de conocer todas y cada una de las habilidades de Shigaraki obviamente en ambas peleas, una en la guerra principal y otra contra Star and Stripes era extremadamente difícil crear un lugar en el cual pudieran retener a esta enorme amenaza. Pero a pesar de todas las habilidades de Shigaraki finalmente fue creada una estrategia gracias a Momo al parecer la cual era mandarlo a volar ya que básicamente Shigaraki no puede tocar ninguna superficie sin destruirla lo más ideal era mantenerlo en el aire el mayor tiempo posible. Honestamente es una estrategia bastante creativa aunque en algún punto puede salir mal ya que se requiere de algunos constructores que también se encuentren en el campo de batalla y no sé qué tanto podría complicarse todo esto pero ya veremos cómo se desarrolla el combate. De esta manera se nos muestra que los héroes en todo este tiempo no perdieron el tiempo ya que además de las barreras y la forma de escape de la uva también estuvieron construyendo esta enorme base flotante. Hay que decir que los constructores de Boku no Hero Academia son impresionantes. Además se nos cuenta que la participación de Momo no fue solo intelectual ya que ella también se encargó de proporcionar varias de las partes importantes para la fabricación de todo esto. A pesar de todo también se menciona que uno de los problemas principales de esta fabricación era mantener la energía a tope para que obviamente todo esto estuviera funcionando además de seguir manteniendo la barrera eléctrica que los rodea. Es aquí donde se nos muestra el generador principal de la uva el cual está liderado por varios héroes. La verdad es que los más resaltantes son en primera instancia Kaminari obviamente. También está Mangakun el cual como sabemos tiene la capacidad de crear casi todos los elementos gracias a su quirk. Y por otro lado tenemos otros personajes aunque honestamente no los ubico aunque por el comentario que dice uno de ellos probablemente sean alumnos de segundo o tercer año. Así es básicamente si son de segundo este es todo el aporte que ellos van a hacer al parecer. Pero bueno en ese punto observamos como Kaminari está extremadamente feliz diciendo que ellos serán vitales para la derrota de Shigaraki. Así que tiene que aumentar su carga a la máxima potencia. Y bueno hay que decir que ya se dijo esto anteriormente nadie es protagonista en esta historia y la labor de todos es realmente importante. Aunque debo decir que este aporte me dio algo de risa ya que simplemente funcionan como un motor o una batería pero efectivamente son muy necesarios. De esta manera continuamos ahora sí con la batalla soltando frases épicas por todos lados ya que se nos dice esto no se trata de honor ni de gloria. La única razón por la que estamos todos aquí el día de hoy es porque queremos proteger el futuro. Le pondremos fin a tu destrucción de una vez por todas. Observando ahora sí el mano a mano de Shigaraki contra el equipo de héroes encargados de enfrentarlo. En este momento observamos como Shigaraki rápidamente prepara uno de sus quirks el cual es explosión de impacto para atacar de una manera bestial a los héroes. Pero en ese momento Bakugo dice no funcionará preguntándole si ya había olvidado lo que pasó en Yaku. Observando una de las viñetas más increíbles del episodio y la verdad es algo que justamente yo había teorizado en la review pasada para los que lo hayan visto y es que Monoma Got vuelve a hacer aparición. Como ya lo había dicho Horikoshi en determinado momento Monoma sería parte importante de todo esto y la verdad es que se está luciendo en gran medida. Ya que sí Monoma está encargado de copiar el quirk de Aizawa y gracias a esto desactivar todos y cada uno de los quirks de Shigaraki para dejarlo como en la guerra solo con su fuerza física. De esta manera le preguntan a Shigaraki que si no le agrada mucho el quirk de Eraser. Y la verdad es que sí es uno de los más problemáticos ya que independientemente de que pueda tener mil quirks si aparece a Izawa puede borrarlos todos. De esta manera Izawa menciona que a pesar de que él haya perdido la vista y prácticamente la capacidad de usar su quirk van a utilizar a Monoma en esta tarea obviamente tomando en cuenta que solo puede retener el quirk por determinado tiempo. Hasta donde yo recuerdo eran 10 minutos aunque la traducción que leí dijeron 5 pero según yo ya había aumentado su tiempo a 10 minutos. Ustedes pueden verificarlo si lo desean. Otro aspecto importante de esta escena es que si Manuel Got una vez más pone a temblar a Shigaraki. Como ya lo había mencionado en otras ocasiones Manuel es la pieza fundamental para detener a Shigaraki y aquí una vez más lo está demostrando utilizando su poderoso quirk para que Monoma pueda resistir por más tiempo con los ojos abiertos. La verdad es que este combo es bestial. De esta manera mencionan un comentario realmente devastador ya que todo esto fue planificado para que Deku pudiera tener una ventaja táctica en la batalla pero lamentablemente este tonto se fue por otro portal. La verdad es que yo culpo mucho a Deku de todo esto ya que a pesar de que no funcione sensación de peligro la verdad es que debería estar alerta en su tarea y sobre todo pues mantener algo de fuerza por si te llega cualquier tipo de ataque. A mi parecer confió excesivamente en sensación de peligro pero bueno ya que le vamos a hacer ahora el resto de héroes tendrán que enfocarse en enfrentarlo. Y bueno ahora sí continuando con la historia observamos que a pesar de que Shigaraki no tiene quirks al parecer tiene una habilidad más la cual le permite modificar su cuerpo a voluntad. Esto directamente debe ser una habilidad natural de sus modificaciones ya que puede usarla a pesar de la visión de Aizawa y Monoma. Es en ese punto donde observamos como Mirko que era una de las principales que quería atacar recibe este golpe de Shigaraki de lleno sorprendiendo a todos y dándose cuenta de que Shigaraki ya no es el mismo ya que el propio Shigaraki menciona solía pensar que eras genial. Qué decepción Eraser. Shigaraki sigue inamovible. Y bueno a pesar de esta frase de Shigaraki la verdad es que yo no creo que tenga una ventaja abrumadora es decir esta habilidad es extremadamente potente y hay que recordar que sigue manteniendo su enorme fuerza física que llegan a compararla con All Might en su mejor versión pero a pesar de todo lo que acaba de hacer Eraser y los héroes en este combo de prisión y retirada de quirks es impresionante. Ya que si este golpe que Mirko recibe probablemente sea muy dañino pero no tiene deterioro ni ninguna otra potenciación por lo que creo que ella podrá soportarlo y continuar en el combate. Yo pienso que justamente esta era la manera más lógica de enfrentar a Shigaraki ya que un Shigaraki full power con todos sus quirks es prácticamente imposible de derrotar pero así a pesar de las modificaciones que pueda tener creo que hay esperanza. Obviamente si Deku se encontrará en el campo de batalla. La verdad es que me sorprendió que se mostrara en primera instancia esta batalla ya que supongo que todas y cada una deben de irse mostrando poco a poco es decir la de All for One, la de Shoto contra Gabi y también obviamente la de Deku aunque ahora sí me pregunto cómo demonios Deku va a regresar al campo de batalla. Anteriormente creí que Monoma tal vez sería el que podría transportarlo a este lugar pero ahora si Monoma desaparece del campo de batalla obviamente Shigaraki recuperaría todos sus quirks y sería muy difícil enfrentarlo o que alguien pueda retenerlo por algún tiempo. La verdad es que la batalla final está realmente intensa muchas cosas podrían pasar de hecho algunos ya estaban teorizando la muerte de Mirko yo no estoy tan seguro ya que como dije para mí solo es un golpe con extrema potencia pero un golpe después de todo así que espero que ella pueda resistirlo pero ya veremos todo lo que sucede. De esta manera hemos terminado el video me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Panacota, Alex Gamer, Rafael Montaño, Emanuel Castro, Armos, Rodrigo García, Alestad Almora, Roberto Pedrero, Random Games, Fanny Morales, Paulex29, Adrián Riscovilches, J. Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir adiós.